Dime por qué llores de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas porque así mis manos Y tus pensamientos te van llenando Yo te quiero tanto Y por qué será Ojo te está dudo No lo dudes más Aunque en el futuro haya un mundo No me ames porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames porque comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco No me ames más que nadie otro día No me ames porque estoy perdido ¿Entiendes? Dicen que no lo ames No lo ames ¿Por qué? No lo ames No lo ames ¿Qué está diciendo que no lo ames? Dime por qué lloras De felicidad ¿Qué está diciendo que no lo ames? Porque desgraciadamente No lo ames Esto es bien claro Yo no voy a desgraciadamente No, no, no No, no No, no Si tú querés conmigo Ya Y no me toques No me toques No me toques Qué cosa, ¿ah? Déjame Te voy a meterme Jame, jame, jame Jame ¡Muito! ¡Muito! Poquito de respeto, no se dan cuenta que... ¿Que no es así, pues, no? ¿Respeto? ¿Cómo? Digo nada más. ¡Ah! Estamos dentro de un certamen. Yo soy el maestro de ceremonia, me están haciendo quedar mal. Ustedes son los concursantes. ¡Pero tú me lo han dicho! ¡No lo ame, no me ame! ¡Tilcape, tilcape! ¡Tilcape! ¡Tilcape, vamos a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Combante, no te lo leo! ¡Vamos a ver! Discúlpame, mi amor, discúlpame. Nada, que nada, mi amor. Nosotros vamos a... Yo soy el elegido para este certamen. Ya está bien. ¿Te gusta? Sí, parece pingüino. ¡Vamos a empezar con este gran concurso! ¿Qué concurso? ¡Señoras y señores! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy buenas noches a todos ustedes! ¡Y vamos a empezar con este gran concurso de belleza! ¡Reina! ¡Señoras y señores! ¡Por favor, felicidad! ¡Señoras y señores! ¡Este! ¡Fiesta de la noche! ¡A este concurso! ¡Un ratito! ¡Un ratito, perdón! ¡Trata de no hacerlo muy real! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! ¡El director te ha dicho realismo, pero no mucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú también contrólate! ¡Ahorita me vengo! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Bévenle! ¡Ah! ¡Qué cariño señor! ¿Pero dónde está la pasarela? ¡Un momentito! ¡Vamos a ver! ¡Señoras y señores! ¡Muy buenas noches! ¡Y estamos aquí con todos ustedes para presenciar este gran centámen! ¡Y lleva! ¡Reina! ¡De la Primavera! ¡Señoras y señores! ¡Muy buenas noches! ¡Ah! 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 ¡Y para esta gran noche tenemos algo especial! ¡Por favor! ¡Pase la... ¡La pasarela imaginaria! ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Pase rápido amigo! ¡Ay qué terco él! ¡Pase rápido! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Simpático! ¡Guapo! ¡Churro! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Ay qué pasa ingresa! ¡Pase a ver! ¡Hola! ¡Pase por favor! ¡El Sion! ¡Es eh! ¡La mesa para los miembros del jurado! ¡Señoras y señores! ¡Ay por gusto uno no le paga ¿no? ¡Ah! ¡La cita! ¡Momentito! ¡Vamos a acomodar bonito! ¡Pedro! ¡Ya! ¡Norocho! ¡Ajá! ¡Ya está ¿no? ¡Listo! ¡Señores y señores! ¡Porque estamos en esta gran... ¡Noche de Reina! 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 ¡Señores y señores! ¡Falta! ¡Noche de Reina! ¡El otro pedazo! ¡Noche de Reina! ¡Noche de Reina! ¡Noche de Reina! ¡Ajá! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! La que va a estar así, pensando. Toda sensual, señor. Yo soy la reina. La reina es un ser humano. Espérate. Y ahora sí, señora, sí, señor. Yo soy esa reina. No seas cerca. ¿Por qué es cerca, mamita? A ti no te gusta que te jagen el pelo, pero a mí sí. Yo soy esa reina. No eres reina. Reina, reina soy. Reina. Deja concursar primero. Y ahora sí, señora. A ver, amigo, pásame el papel. Muy bien, señoras y señores. ¡Ay! 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 Señoras y señores, y vamos a presentar a continuación a los miembros del jurado. Aquí tenemos a un destacado. Siéntese, por favor. Ahí está. Uno de los miembros del jurado. El señor se llama Rockefeller Punta. Señoras y señores. Y este señor es un distinguido estudiante de ciencias ocultas. Son tan ocultas que hasta ahorita nadie sabe lo que estudia. Señoras y señores. Y ahora vamos a presentar a un miembro del jurado. Es una dama. Una dama de peso. Señoras y señores. Vamos. ¿Dónde estaba la dama? Por favor, que se haga presente la dama. Ahí viene. Ahí viene. Suena. Ahí está ella. Señor, venga por acá, por favor. Para presentarla, señorita miembro del jurado. Ella es una dama muy distinguida. Ella ha participado en varias películas. Como por ejemplo, Moby Dick, donde fue la protagonista, señoras y señores. Esta grande. Ella ha sido ganadora hace dos años atrás del concurso. ¡Mis Tamal! Señoras y señores. Y hoy está presente. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Ya están listos y preparados los miembros del jurado, señoras y señores. Y ahora, señoras y señores, vamos a presentar a una de las concursantes. Presentamos a la primera concursante. Ahí está ella. Modelando para todos ustedes, señoras. Muy bien, señoras y señores Ahí está una de las participantes Puede ponerse un costado, por favor Y vamos a llamar a la segunda concursante ¡Señores y señores! ¡Ahí viene ella! ¡Adelante! ¡Ahí está! ¡Señores y señores! Las dos grandes concursantes Y ahora vamos a hacer la prueba Señoras y señores ¿Señores, perdón, este concurso de belleza o concurso de animales? Si vas a ofender, ofende bien, ¿eh? No te estoy ofendiendo mal Tú te ofendes sola, porque sabes lo que eres Y además acá no estamos dando este curso de... ¡Ah, no, tú mire, acá! ¡No vamos a estudiar jueces acá! Estamos dentro de un concurso Y la gente merece respeto y los miembros del jurado también Porque esta es la gran noche de... ¡Noche de Reina de la Primavera! Perdón, voy a saludar a los miembros del jurado Está prohibido saludar, por favor Porque puede haber... Creo que merece un respeto y un hombre jurado Puede haber coima Claro, claro No se puede Hola Bien, señoras y señores Ya lo habéis jurado Se están en sus respectivos lugares Y vamos entonces a pasar a la prueba más difícil Señoras y señores El primero que viene va a ser... Señoras y señores Una de las participantes Vivi Guantan Señoras y señores Ella, a continuación Va a dar las clases de... ¡Baile! Señoras y señores Se vive el ambiente, señoras y señores Muy bien Los jueces ya están calificando con los puntos Y ahora vayamos a... ¡Cumbia! Señoras y señores Suélteme a la cumbia para ver el talento de estar aquí ¡Adiós! Quiere como te quiero yo Ni pienso que te voy a dejar Tu necesidad Suélteme a la cumbia para ver el talento de estar aquí Y será... ¡Adiós! 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 Señoras y señores Fue la participación de... Ahora vamos a ver En lo más difícil Canto con instrumentos musicales Señoras y señores Vamos a ver la calidad de esta Concursante A ver, no hay palito Con su mano nomás Ahí había, había ¡Vas a escucharla! 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 Ahora va, puede pararse un costado, por favor. Está bonito, ¿no? Si quiere, vuelvo a repetir. Y ahora, señoras y señores, vamos a tener la presentación de la segunda concursante. Ahí viene saliendo, ahí está ella. Vamos a ver las pruebas para esta segunda concursante. Póngate esto, ¿puedes ponerte allá, por favor? Acá, acá, acá. A ver, a ver, rapidito, por favor. Ahí anda, por ahí. Por favor. Esa patada yo hasta yo mismo lo he sentido porque le ha dado en el centrito. Ahora me voy, venga. Vamos a ver. Prueba de baile, señoras y señores. Píntame, me dedico a mi cor. Píntame, carita, de la niña más bonita. Y mi corazón. Píntame, píntame. Píntame, píntame, píntame. Píntame, píntame. Hoy me muero ya. Por favor, ¿qué pasó? Él me dijo que él cantó. Él ha cantado, píntame. Ahí está. Vamos a ver la prueba para esta segunda concursante. ¿Puedes ponerte allá, por favor? Acá, acá. A ver, a ver, rapidito, por favor. Ahí anda, por ahí. Ahí anda, ahí, ahí. Por favor. Esa patada yo hasta yo mismo lo he sentido porque le ha dado en el centrito. Ahora me voy, venga. Vamos a ver. Prueba de baile, señoras y señores. Píntame, píntame. Píntame, píntame. Píntame, caballita. Era niña más bonita. Y mi corazón. Píntame, píntame. Píntame, píntame. Píntame, caballita. Hoy me muero ya. Por favor, ¿qué pasó? Él me dijo, ¿qué él cantó? Él ha cantado, píntame. Ahí está. No le hago fácil lo que le están diciendo. Señor, ¿cómo va a pintar? Está diciendo, píntame, que píntame. Está diciendo el pintor, no esta calavera. Bueno, sigamos, señoras. Eso está con tíner. Bueno, para ser estrella cuesta muy caro. Vamos, señoras y señores. Y ahora sí. Seguimos en la otra prueba. Baile, señoras y señores. La segunda prueba. Guay. ¿Dónde está? Es mi ambiente, mi ambiente. Señoras y señores. Es mi ambiente, mi ambiente. Ya los miembros curados están preparados los puntajes, pero ahora falta lo más importante, la prueba más difícil, que es de pregunta de carácter cultural, señoras y señores. El tíner está aquí. Vamos a ver. Vamos a preguntarle. Pregúnteme lo que usted desea. Por eso algo he estudiado. Muy bien, muy bien. Vamos a preguntarle. La primera pregunta. Dígame, ¿de cuántas partes se compone el huevo? Dígame. Es una pregunta muy difícil. ¿Cómo dijo huevo? ¿De cuántas partes se divide un huevo? Huevo. En tres partes. A ver. Huevo. Por favor. Estamos... Se divide en tres partes, señoras. Dígame usted. Por ejemplo, cascarón, clara y yema. Bueno, puede ser en cuatro. Cascarón, clara, de repente vienen dos yemas. Vamos a ver. Aunque también se puede dividir en cinco, porque de repente esa yema trae un huevito, otro pollito. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dice la miembro del jurado. Vamos a ver qué es lo que dice ella, qué puntaje le ha puesto. Cero, dice. Cero. Mal respondido. Cero, esta babosa. Por favor, entonces. No, es que no es eso. ¿Ya? Lo que pasa es que me tienes envidia, idiota, hipopótamo. Eso es lo que pasa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Que te vas a poner lista todavía? Sí, porque yo estoy respondiendo bien. El huevo se divide en tres partes. En tres partes. Entre... Ya, que se divide. ¡No! 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 Ahora sí, pues. Ahora, ¿qué me vas a decir? A ver, ¿cuánto punto le da? Cero. Nuevamente. No entendió. Bien, 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 bien. De lado. Bien. Y ahora viene la pregunta para esta segunda concursante, señoras y señores, porque estamos en... ¡Reina de la primavera! Vamos a ver. Señoras y señores. Pregúntanos, Madre. La pregunta es... En el año de 1969, el primer hombre que llegó a la luna fue calificado como uno de los más importantes. Dígame usted el nombre del astronauta y qué color de calzoncillo tenía. Vamos a ver. La pregunta fácil. No, no, un ratito, señor. Un ratito. ¿Quién es la pregunta, señor? Responde, responde. Pero, ¿cómo va a responder yo, P, a calzoncillo? Yo tengo que ir a la luna, ¿qué cosa para regresar a calzoncillo? ¿Y no puedo ir? No, pero, usted me pregunta. Ahí a huevo. A ver. Calzoncillo. ¿Vas a ver uno de César Vallejo, este imbécil? A ver, vamos a ver las pruebas y ahora dígame. ¿Vas a ver con capa de mamá o que una mamá o que una mamá o que una mamá o que César Vallejo. Mira, mira, por favor. Póngase en su sitio. Por favor, hace rato. Estoy respirando, por favor, caramba. César Vallejo, bien. Sí, ahí está, César Vallejo. Dígame usted uno de su poema de César Vallejo. Fácil, ve. Pasa ahí. Mira, ese poema que dice así. Hay golpes en la vida tan fuertes y yo no sé. ¡Golpes! Ahora sí sé. Ahora sí sé cuál es el golpes. Bien, bien. Se no sabe de que eres una idiota. Yo mismo era el jurado de estar calificando. Cero, cero. Yo no sé qué es el cero. Tú ponte adelante y con eso dices todo. ¡Eh! Y ahora vamos a ver la segunda concursante. Para que veas. Póngase un costado. Ponte a un lado. Un costado, por favor. Por favor, pasa ya. Porque me... Ya está. Bien. Vamos a hacerle la pregunta. Su... Dígame su poeta favorito. Anónimo. ¿Se llama Anónimo? Sí. Muy bien. Anónimo. Bien. Dígame, recíteme un poema. A ver. Mira la expresión corporal, señor. Sí, 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 sí. Yo te miro. A ver, a ver. Por favor, dejen de estar soplando que me la mueven, por favor. Yo no quiero mirar lo que he mirado. Porque ya he mirado. Y tanto he mirado. Que ya no quiero volver a mirar. Y ya no miro. ¿Por qué ha hecho eso usted? Yo he hecho un favor. Ella misma ha dicho. Yo no quiero mirar. Porque ya he mirado. Entonces, plaga. Ahí está. Entonces ya no mira, peca. No puede ser así. Usted se está comportando de una manera mala. Porque los miembros de jurado están tomando las notas respectivas. Pero que ella misma está diciendo. No quiere mirar. Pero está haciendo un favor. Vaya a cambiarse. Sigue mirándole. Vaya. Que ella misma ha pedido. Pero ahora yo te estoy diciendo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no, no! Y bien, señoras y señores. ¿Ha dicho o no ha dicho? No ha dicho. No, ¿por qué ha dicho? Bien. Señoras y señores. Ahora sí. Las concursantes vendrán en trajes de noche. Señoras y señores. Y ya. Viene entrando una de las concursantes. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¡sáquense! Ahí está. Señoras y señores. ¡Ahí está! Señoras y señores, es una afamada modelo internacional. Gusta de las mejores comidas, arroz con huevo frito. Además, gusta de un solo restaurante, las cañitas en Sarumilla Tumbes. Se prepara para un mañana mejor. En las mañanas, estudia computación y en las noches, próstito. ¡Ya saben, señoras y señores! ¡Atención! Sus medidas son... Bustos, cero. Cintura, cero. Caderas, todavía debe. Señoras y señores, fue una de las concursantes. Adelante, por favor. Mi nombre... Mi nombre es Vivi Guantan. Vengo del planeta de los ayayines. Y vivo en el asentamiento humano... Las almas perdidas. Miembro de jurado. Pelao. Muy bien, vamos a ver, señoras y señores. ¿Puede pararse acá, por favor? A un costado. Muy bien, es la única mujer que puede funcionar. Vamos a ver. Ahora vamos a presentar a la segunda concursante, señoras y señores. Señores, esta chica viene saliendo por la puerta grande. Ella llega desde lo más profundo de los Andes. Señoras y señores, ahí está. Para todos ustedes. Van a disculpar que no he puesto ropa de noche. ¡Han robado! ¡Modele, modele, modele! ¡Modele nomás, modele! Ahí está. Ella usa ese traje día y noche. Por eso que traje de noche es el mismo nada más. Señoras y señores. Esta chica, su hobby cosecharo yuco. Su plato favorito, cóndor a la brasa, señoras y señores. Sus medidas, atención a la medida de esta mujer. Sus medidas son bustos, 30 hectáreas. Cintura, 20 hectáreas. Cadera, 50 hectáreas. Es toda una chacra, señoras y señores. Esta chica. Adelante, por favor. Saluda el público. Hola. Tengo 15 añitos. Estoy, estoy virgen de cucharcas. Vivo en Chongo Salto. Muy bien, muy bien. Está bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Se pasó, se pasó usted. Y ahora sí, señoras y señores. El suspenso llega. Como no hay tambor. Llega el suspenso, señoras y señores. Vamos a ver quién es la ganadora de esta gran noche en Reina de la Primavera, señoras y señores. Vamos a ver. Vamos a ver a los jueces, señores y señores.